No vale la pena el corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo el corazón, es amor de un rato Que no vale la pena, date cuenta de eso Que lo que tú me haces es una miseria Son muy pocos besos para un enamorado Aunque no quieran, aunque no quieran Producir mi nombre, de cualquier modo Yo te seguiré queriendo Si sea no tengo, no tengo quererte Y a donde quiero, me enamorado de un ser vivido Tengo el amor que me enseñó a olvidar y a perdonar Cinco chivas Dos becerros A mi quegua y mi caballo Tres marranos Y dos perros Una vaca Que se fue Cuando tuve Yo te tuve Te mantuve Hoy no tengo ni más Tengo ni te tengo ni te voy Búscate otro que te tenga Que no tenga el que te dé Yo no tengo ni más Tengo ni te tengo ni te voy ¿Qué cosa? No sabes ni para ti Tengo el que te hace por ti Look win 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 No somos que vamos a fin Y que para eso es que le falta Que le falta Sí, le falta Lo que yo Lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que yo Tengo de su mar Que para eso es tan cómplice Que no has podido ni puedes ni podrás Ni nunca más apuntes Engañarme Y que para eso es tan cómplice Y que para eso es tan cómplice Y que para eso es tan cómplice